...que hemos querido traer para ustedes, con ustedes, con mucho placer, con mucho gusto y mucho agradecimiento le presento para todos ustedes a Rosy Hierro y su grupo, ¿cómo dicen? Muchísimas gracias, buenas tardes ...que hemos querido traer para todos ustedes, con mucho gusto y mucho gusto y mucho gusto ...que hemos querido traer para todos ustedes, con mucho gusto y mucho gusto Si no vas a suerte por ahora, no hay nada más Es solo contigo, no a las horas pasas Y es contigo para que te haya venido Es solo contigo, no hay nada más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!